Eh, va yosa yosa Eh, la venganza La venganza contra Beth se viene Ujuju Juujuju Estamos de chill, alto el fuego temporal Dime tú eso cuando te estoy disparando Eh, espérate, quiero ver El orden, quiero ver Creo que ahora no es difícil Mantener el orden, tal y como lo tenemos Yo creo que pasé a nosotros, está bastante ordenado Eh, esto no va aquí Vale, vale Desordenado esto, desordenadísimo Ya venía un tonto y ha puesto Todo lo que tenía en cualquier lugar ¿Quién ha sido el tonto? Ya venía un tonto con las prisas a poner todo ahí Entonces este me voy a asustar, ¿verdad? Correcto, ahí un poco de todo Os lo juro que me voy a hacer una casita al lado Te lo juro, eh, te lo juro que me voy a hacer una casa al lado Tirándote horas para ordenar, para que luego venga tontos Y a ponerte todo, mira, en cualquier lado Porque prefieren dejar las cosas rápidas para irse otra vez por ahí Mejor prueba a independizarte Y si no te gusta, vuelves Y todos se mudan a un lugar más grande Porque esa cueva los está agobiando, jaja Nos está hundiendo esta cueva, yo creo, eh Nos está mirando la moral a todos Focus, ¿sabes que sale el 4 de febrero? Time like those Se puede reservar ya de locos Hola, 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 ¿me escuchas? Ahora sí Hola, ¿qué quieres hacer? Voy a caminar por el mundo ahora Y pensar qué voy a hacer Si dejo esta familia, si me independizo ¿Cómo? ¿Cómo? Que te meto con la antorcha, eh Está habiendo conflictos en esta casa Es un sitio muy pequeño para 5 Hay muy hecho desorden A ver, el tema del desorden Soy yo el culpable Soy yo, te lo admito No me esperaba esto de ti Me esperaba de Lemao No, es que soy yo realmente Y yo por eso les dije Mira, ven Les dije Dezármelos a mí que ya pongo yo en mis cosas Y si queréis coger, coger de ahí Hay poco espacio para si hacemos eso ¿Sabes? Llevamos un buen gusto A ver, cuando farmeo madera Dejo aquí, sí Y luego aquí también En otro que está lo de la pared En la tercera fila La primera Es lo que he conseguido En el drop ¿Sabes que he ido al drop? Solo con un cuchillo ¿La ha cogido? Solo he ido al drop con eso Y he cogido el drop Y no ha ido a nadie ¿Qué te iba a decir? Yo me voy a desconectar ya Que voy a ir a ver un rato la tele Te dejo por aquí Vale, si yo estaría seguramente hasta tarde Pues mañana seguramente hagamos una Petro Bueno, yo mañana no estoy El fin de no estoy Pues mañana estaría bien que entres La verdad Foco, entre lo que tengo yo El fin de semana en mi casa Con Rust A mí me gusta mucho Vale, vale Nada, nada Lo dejo No quiero escuchar No quiero escuchar No quiero escuchar Lo que tienes planeado El fin de semana Vale, vale, vale El tema en fin de noche Venga Venga, vamos hablando No quiero escucharlo Porque luego no puedo dormir Vale, adiós Chao, chao ¡Oye el surto! Está el tonto ¡Bobo! ¡Sube! ¡Venga por vosotros! Mira, ven ¡Bobito! Tengo un pedazo de orden ahora mismo Ahora te enseño el orden Ya verás Espectacular Ven, ven Fíjate cómo está esto aquí ¿Lo has visto? No, esto es un 3 de antes Mira, todo de armadura Esto medio medio lo dejé yo entonces Una polla Como una puta olla Ha dejado todo esto así Hijo de la gran puta Esto lo he puesto todo así Tal cual lo he puesto yo Armadura Armadura Todas las armas Está todo Todo tiene sentido aquí La munición Y la comida Vale, papá A ver, yo iba a ir Tengo todo el inventario lleno Quiero ir a la recicladora Y cazar algo de animales Espérate, prefiero ir primero a reciclar esto Porque es que no me va a caber Todo lo que me quiero llevar después Cabeza, pero dame mis cosas Y ya vamos full equipado Porque si no encontramos gente ¿No vas a disparar con una ballesta o sí? Anda que no Muchazo Espérate, entonces me equipo yo como tú De mandigo Sí, mejor eso Y luego venimos y equipamos bien Y hacemos Me equipo de mendigo Mira, voy a desordenar ya las cosas, ¿vale? Sí, sí, ya verás el lunes Me independizo el lunes Let's go Supermercado y volvemos, ¿eh? Eh, ¿me acabo de matar? ¿Qué coño ha pasado? No lo sé Estaba aquí Esa última pregunta ¿Qué te ha pasado? Estaba bien puesto, ¿eh? Y me he ido para abajo y me he muerto Vamos a reciclar, ¿no? Sí, vale, tengo todo lleno Tú lo llevas todo, ¿no? Eh, sí Eh, Lutea tú Echa tú las cosas ¡Oh! Vámonos para la casa Vámonos para la casa Tira, tira tú Tira tú si quieres Yo esto no me llevo para casa Tíralo, tíralo ¡Hostia! ¡Hostia, Cerde! Que hay chazarras y lingotes Que tengo un vasoca Llévatelo, llévatelo Mierda de caballo ¿Quién se ha dejado eso ahí? ¿Habrá matado a alguien aquí o algo? Esta que... Esto me lo llevo Me lo llevo, martillo, me lo llevo Arco No, no, si todo iba para adentro Y tenemos mucha mierda en casa Ya está Las ballestas y eso Me he llevado las que más jodidas estaban, ¿sabes? Y he dejado arcos y ballestas Que estuviese en medio, bien Para no tener tanta puta mierda Que me parece que tenemos... ¿Cómo se llama eso? El síndrome ese que guardas toda la mierda Diógenes, eso Vives al lado de un puto río Coge mucho agua, por si acaso Ahora sí, nos equipamos un poquito Y vamos a hacer un poquito de... Bien, bien, que tenemos muchas armas Hay que vaciar el baúl ese El de las mazorcas Ha palmao Ese es el de las mazorcas, seguro Subo el ascensor Subo el ascensor Ala Mira, 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 mira Ala, ya está Hola, buenos días Mira, mira, mira esto Mira lo que hay aquí Dispara cohetes Dispara cohetes algo más lejos que Corea del Norte Con esto te puedes hacer los tanques Que te dan mucho luz Y aparte de eso puedes romper casa con los misiles Apérdate, apérdate tu siguiente ¿Qué vamos a hacer ahora exactamente? Lo que tú me digas ¿Sabes qué tenemos que hacer? Vamos a esto y yo te digo vamos a esto ¿Sabes el barco que va de lado al lado? Dime El carguero ¿El barco? El barco, que tiene dos cajas Está lleno de luz eso Ya, yo me lo hice ya Pero nos matamos por el frío Ahora mismo está en el A12 Sí, le falta Llega N23 más o menos y pita O sea, por aquí abajo pita cuando llegue O en W creo que era por nuestra derecha O sea, vamos a irnos Corre, coge armas y eso Vamos a encontrar una barca Y lo esperamos al carguero Mira esto ¿Te lo aprendes tú o yo? El que vaya allá Eh, apérate a tú Que después no quiero que me digas Que viene muchas cosas No, no, porque así cuando raidees Podré yo mirar alrededor ¿Sabes qué te quiero decir? Y podré protegeros Porque si me lo hago yo Voy a tener que disparar, raidear Destrozar y disparar a todo el mundo Pero que eso es para hacerlo, ¿no? Es para prendértelo Cabezón Ya, ya, ya Pero luego también te lo haces tú Y lo llevas tú Yo no, no, no Yo no voy a disparar en la vida No, no, no Me dejáis de disparar No, no, no Yo no voy a disparar ni una vez Un bazooka Ni una bombita ¿Pero es que te da miedo Disparar bazooka o algo? Eh, hombre Os lo dejo a vosotros Para que disfrutéis Sí, disfruto yo de raidear Y disparar a la vez Vamos No me gusta llamar la atención Con los bazooka y esas cosas No me gusta raidear a la gente Soy pacifista ¿Cuántas balas tienes? Eh, me he ochenta por ahí Yo cien ¿Vamos a poder? Sí, sí Te sueltan algunas balas Ah, vale Intenta apuntar cabeza Siempre Bueno, no siempre Según la situación ¿Quieres que llamemos a alguien? Eh, ¿a quién va a llamar? A lo cazafantasma Voy a llamar ¿Tú sabes quién voy a llamar? ¿A quién? Se viene el lobo, eh ¿Te paramos al lobo o le enchufamos? No, 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 no Le matamos, sí Le enchufamos Hala Eh, está ahora mismo en la otra punta, eh El carguero Lo suyo es Vamos a ir pa' él Eh, si empujas mejor A lo mejor me ayudas, ¿vale? Estaba mirando Como empujaba Ya, ya Aquí uno trabaja ¿Sabes cómo si yo me quedo esperando Y tú sabes que así? Como cuando redeo, ¿no? Más o menos, dices Es como faña Uno trabaja y cuatro miran Vale, ya está Empuja, eh Empuja más fuerte Que yo le empujo más fuerte que tú Mira cómo se pone también empujón, eh Mira mi empujón, mira mi empujón Mira mi empujón Va, métele, métele Venga, a confiar, eh Tú confía Que esto se hace Vale Mira, te pregunta Magichi por el chat ¿Cómo has hecho el chat? Estoy Estoy Raideando La casa de Yo qué sé Chocas Estoy jugando con su mente, ¿vale? Para que no sepa dónde vamos Me ha matado, Magichi Ayer Vaya ¿Esperamos aquí en la deriva o...? Como veas Esto que sea más seguro Es que nos vamos a meter en la nieve Por el frío, digo yo Eh... Es que me pillas Con las C4 En la mano Lo que hay que hacer Es que está guapo Es el submarino Eh... ¿Nos volvemos mejor o no? ¿O vamos? No, no, no El cargo, el cargo Que quiero verlo Que no lo he visto Pero tú estás viendo tu vida como baja Ah, mucho frío Ah, ¿y si le esperamos a que venga? Vamos a esperar a que vuelva Vamos a esperar a que venga ¿Cuál has dicho el otro? ¿Es submarino? Laboratorio San Moreno Si, no lo hacemos Lo que sea nuevo Vamos a esperarnos aquí en la orilla Y cuando el cargo se acerque Vamos a por él Porque si vamos Y nos quitamos la vida Mal vamos ¿Sabes lo que te digo? ¿Vale? Aquí Ahora, ya lo hacía esperar Hostia, que hay tres cajas, tú Hostia, que el barco lleva tres cajas Sí, sí, es verdad No lleva dos Fíjate bien La vamos a cagar Que no confía Me cago en la puta, tío Corre, 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 corre Va, eh Se hace Se puede Se consigue Mira, ahora le tienes que dar A la E a las escaleras ¿Vale? Para subirte Vale Vale, 8 Cuando veas una escalera te sube Eh, 8 Dime 8, vámonos ¿Qué pasa? Que no hay bichos Nos tendría que estar disparando ¡Corre, corre, corre! ¡Coge curva, coge curva! ¡Coge curva! ¡Cúrame, cúrame, 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 cúrame! ¡Cúrame, cúrame! Hostia, menos mal que he visto Que no había Porque en la primera torre Siempre hay un vigilante Sí Y te dispara cuando te acercas Y menos mal que lo he visto, tío O sea, es en plan What the fuck? Tú, escúchame Que hay que irse de aquí, eh Vale, te explico Son tres cajas, ¿vale? Suele aparecer Dos arriba y una abajo O dos abajo y una arriba, ¿vale? Porque hay como Cuatro sitios de respawn fijos Y digamos el barco Lo que hace es dar Cuatro vueltas al mapa, ¿vale? Cuando da la primera vuelta Deja, pone una caja Pasa la segunda vuelta Pone otra Pasa la tercera Pasa otra Y cuando da la cuarta Pita Y te tienes que salir corriendo O sea, cuando veas tres cajas Si te das las tres cajas Y vuelve a pitar Tienes que salir corriendo del barco Porque es que va a enviar La toxicidad Pero claro, pues igual Ahora no podemos hacerlo entonces, ¿no? Si está en esos Eh, claro, no Ya esto se va El barco ahora mismo se va ¿Vamos entonces a la Petro? ¿No lo hacemos tú y yo solos? Sí, mira la Petro El avión está volando por la Petro Mira el helicóptero que va a la Petro No sé si es que va a dejar a Petro O qué Ah, o porque se la están haciendo Y van los NPCs Vamos, montate Asomamos, a ver qué hay Conduce Los del barco Los del barco están saliendo ya, ¿eh? Los del barco están saliendo ya Y están ahí abajo nuestra Porque mira las cajas Están desapareciendo las cajas Eh, lo suyo es irnos andando Que no nos vean Es quedarnos por aquí aparcados ¿Sabes lo que te digo? Que no nos vean No se van a querer enfrentar a nosotros Porque si mueren Pierden el luz Le queda una caja por desbloquear Detrás del barco hay una lancha Y ya verás cuando Eso salta la lancha Y corre ocho veces más que esta Mira, ya ha cogido Ha cogido Vamos para arriba Vamos a cambiar entonces Otro objetivo ¿Qué más se puede hacer? Vamos a escondernos un poco Y que pase la lancha ¿Sabes lo que te digo? Y si no tiene la gama Por aquí no nos puede ver Cuidado que esta zona es muy peligrosa Cuidado, cuidado Nos quedamos por aquí Esperando ya hasta Que pase la lancha Y lo tomamos por culo Mira, mira Ahí va la lancha Ahí va la lancha La veo, la veo ¿La ves? Sí Puede que sea lo lito, eh Porque si viene para acá Es el único que tira por aquí Espérate, creo que están Descargándolo en EPCs, eh Mira, mira, mira ¿Han visto el top? Sí Han descargado, ¿no? Sí, ha descargado, creo Pues creo que se ha ido Uno de ellos solo Y habrá dejado gente Que se vayan haciendo Mientras la Petro Tiene toda la pinta, eh Y uno se ha ido solo Y dejaron las cosas más importantes Sí Seguro, 100% Pues vámonos con la barca Vámonos con la barca Y hacemos otra cosa Vale ¿Para dónde tiró? Vamos a la Petro, tío Que están ocupados No nos la jugamos Eh, si esos han bajado del barco Y del barco Se han ido a la Petro ¿Dónde va, dónde va, dónde va? Eh, uy ¿Dónde va? ¿Dónde va, dónde va? Se me ha atascado, eh No sé yo si serán Los de la Petro Los del barco, eh Es que ha pasado justo Por al lado Y la lancha Se va uno Es que tiene sentido, eh No, pero no tiene mucho sentido Porque han tardado muy poco En llegar hasta arriba ¿Sabes lo que te digo? Han tenido que ser otros Venga, yo rezo por ti Déjame conducir Que tú tienes mejor tiro Venga, papá Déjame, por favor De veras como se nos va a liar Mira en la grúa de la derecha Mira en la grúa de la derecha Arriba No, no, no Ahí si ve a alguien Pero no se ven abajo La barca, ¿no? No Porque el de la barca, hinchable Les ha dejado Y volverá Ya verás Ya verás Tengo una mala corazón Nada con esto Se mata No, espérate Que me da asiento Ah, vale, tirón No, de puta que me da asiento ¡Carola! ¿Cuánto ha tardado De que he dicho Tengo una mala corazón Nada con esto Hasta que él ha muerto No, no, de la vuelta Que se me da la vuelta Lo pillo, lo pillo, lo pillo Vale No, pero yo quiero ir ahí Yo quiero ir detrás La pillo detrás La pillo detrás Ahora, ahora, ahora La cazo, la cazo, la cazo Ahí está Oye, ¿para qué te bajas? No Le he dicho Es que era bastante obvio Si los otros pasan Uno se va Los otros se quedan El helicóptero había bajado hace rato Los NPC estaban hechos Era muy mala idea Dime Ah, que vienes a pie Eh, sí, se me ha ido la barca Se me ha escapado Pero si te había dejado un montón Para que viniera para acá la barca Pero no sabía cómo Voy a ir a por mis cosas nadando, ¿vale? Vale, suerte Ve a por las tarjetas E intenta buscar otra barca Let's go ¿Dónde estás? Siempre igual con Siempre igual con el mapa Y el click Con el disparo Sí Lo típico El mapa Hola Te lo subo Escúchame que me Casi mato a Cristinini Y me han dicho Se ha quedado 20 de vida A 20 8, esa es la buena Y nadando Y entonces no saben que vamos, ¿sabes? Porque no se ve por el agua No sé, claro Te esperas abajo a que lleguen a las lanchas Y bam, bam, bam Lo que pasa es que esa ya no va a salir más en nuestra vida Ah, ¿qué has hecho? ¿La has esperado abajo? ¿La has esperado abajo esperando que se subiesen? Claro, claro Oh Claro, como iban en dos barcas Es más difícil darle Y le han enchufado dos balas encima a Cristinini Y claro, ha sido de lejos No me podía acercar mucho porque me escuchaban Cógete las balas ¿Pero dónde vamos ahí? Petro pequeño ¿Qué me llevo? ¿100 balas? Voy a desordenar un poquito esto, ¿vale? Sí, va, desordénalo Qué rabia me ha dado, ¿eh? Pero bueno Bueno, me parece bien porque he recuperado mi loot Ah, eso sí El loot también lo tienes Yo lo hacemos y nos llevamos muy buen loot Embarca Vamos a buscar la barca Vamos a buscar lancha de nuevo Vale ¿Tiene gasolina? Eh, sí Guau Esto es un profesional, ¿eh? Ya te veo yéndote a vivir solitario, ¿eh? Yo también me veo el lunes, sí Eh, lo suyo sería cruzar el río, ¿eh? Y probar suerte Vamos a la base militar abandonada ¿Se puede ir de aquí nadando para allá? ¿Cruzamos por aquí o...? No, se puede ir de aquí nadando Pero es de noche Con los blancos se puede andar Lo que pasa es que nos ven por la noche Vamos a la base militar abandonada Rodeamos todo eso Porque es una isla A ver si encontramos barca Y de ahí a la petrolera Estás... Depende ¿Puzzle? No Eh, habría que hacer una candela Para quitarnos lo mojado Bueno, era un privado Pero eso No estoy para tonterías Vente por arriba ¿Un caballo lo matamos? Vamos a matarlo Que no se lo lleve nadie Me siento caballo Reciclamos después, ¿no? ¿Nos metemos primero aquí? Hay cosas para lootear en la recicladora Vente, eh Ojo, le pego a un jabalí Le pego a un jabalí Sí, le ha enchufado Vale, pues vamos a desmeditar De la entrenante en 200 ¡Vamos! Juanito Corre, corre, corre Que está muy cerca a su base A ver si van a venir ellos El cráneo Vamos a coger el cráneo El cráneo, el cráneo Pasa que no tiene mucho amérito Un cráneo de Juanito Cuidado que puede que venga Juan, eh Que venga, que venga Que venga con el grupo entero Cuidado porque voy con tres tarjetas Sí, sí, sí Te van a escuchar nuestros disparos O quizás vengan para acá después, eh Ponte detrás de las paredes Intenta que si no te van a quitar mucha vida Tres tiros en cabeza GG Es un Call of Duty ahora Si viene Call of Duty Vale Recupera vida Cuidado en 280 Matamos primero Y luego lo cogemos Cuidado aquí Creo que está en el suelo Esto nunca lo he looteado No sé dónde está el loot bueno Ni nada, eh Ofer, me ha reventado Otro Otro ahí, a tu izquierda Vale, pues vámonos ya, eh Tenemos muchísimo Estamos llenos Tenemos demasiada cosa de valor ¿Sabes? Mira, esto de aquí ¿Sabes lo que es? Se mete los cohetes Y se marca un punto Y se lanzan Hostia Esos son unos cohetes especiales Que revientan todo, ¿sabes? Eso quiere reventar una base Uno se viene para acá Y cuatro se van para la base esa Y empiezan a caer cohetes Para la base que te cagas ¿Vamos directo para casa O quieres ir al granjero? Vamos para casa, ¿no? Que tenemos Tenemos mucha cosa Nos metemos en el poblado Que no nos disparan Nos metemos en el poblado Reciclamos allí Ah, vale, vale Es que aquí hay una tienda Ah, sí Pero son una mierda, eh Son una mierda Las tiendas de aquí, sí Te compras barquita Eso no lo había visto Nos podemos comprar una barca Ahí a la Petro Grande Que está activa No, este entra la misión Sí, mira este Una plancha motora pequeña Que está una plancha semirrígida De la grande Un submarino individual Un submarino para dos 125 de chatarra Si quieres Está, mira, está el barco, eh Está el barco Ojo ahí, eh Ojo al dato Está el barco y está cerca de nuestra casa Vale, lo he comprado, lo he comprado ¿Has comprado ya? Sí Así vamos para casa Guardamos esto Y nos vamos a la Petro Corre, corre, corre Qué chulo esto Póntote Qué chulo esto, ¿no? Podemos comprar una barquita y todo ¿A la Petro o al barco? Barco, barco, barco Vamos a la tercera caja No te aseguro nada, ¿vale? Dejamos las cosas en casa Y vamos por el barco Correcto Por favor Cuidado, derecha, derecha De aquí, ¿no? Has dicho que marcamos Sí, pero está lejito, eh Vamos, lo que tenemos Deja las cosas ordenadas, eh Eh, escúchame, no 8, 8 Vamos a dejar las cosas rápidas No, 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 no Y después lo ordenamos Porque el barco se va No, no, no Me da el asunto del barco No, pero yo te lo digo porque mira el barco Tengo prioridades El orden es prioridad Si no, pues hacemos Petro El orden es la prioridad Deja cada cosa en su sitio Que no cuesta nada Voy a empezar a dejar esto por aquí mismo Esto aquí Esto aquí Ya que nos vamos rápido ¿Hacemos Petro entonces entre los dos? Sí, porque ya se ha ido el barco Si no, después de la Petro, barco, eh Nos hacemos todo el juego hoy El barco ya no puedes Cuidado, no Guarda el arma Que como minimices o hagas algo Y me pegues el tiro en la boca Te meto la jeringuilla Te meto la jeringuilla pero por el culo Mira el barco Mira cuántas cajas tiene Eh, dos Vale, lo están haciendo, ¿no? Sí Me estoy meando, eh Espérate, antes de subirnos Eh, tengo que mear Meo Móntate, móntate en la barca Móntate en la barca Y te llevo A dar una vuelta Por el mar Los dos juntitos ahí A lo harto del océano Tú y yo Con un bizcocho Y una Un trozo de maíz Ocho Tú y yo Y el maíz En medio del mar ¿Qué te parece? Sería bonito, ¿eh? Una comida De los dos Y con un trozo de... Como una bengala Ocho, ¿qué te parece? Tú y yo Muy buena idea La bengala Y yo estando aquí parado Muy buena idea ¿Qué te parece, eh? Una idea Estupenda, ¿verdad? Muy buena idea esto Me ha gustado La bengala y yo parado De lo mejor que hemos pensado, ¿eh? Estás delante en el barco Te has perdido mi cante Tienes una idea, ¿ves, eh? Está atascado Escúchame Si íbamos al barco Es que no me he fijado antes ¿Cuántas lutas había? Joder Es que no sé si había tres cajas o dos Nos asomamos Va, a ver qué pasa Si nos hacemos el carguero Es bueno para ti Porque así ya lo ves Por primera vez Y ahí vamos Los dos puntos No, no, no Acaba de desaparecer la caja ¿Cómo se fija el niño, eh? Ya va aprendiendo Eh, poco a poco, ¿eh? ¿Qué te quieres? ¿Poner modo tryhard? A ver, cuidado ¿Lo meto o empezamos a disparar de aquí? Primero si hay científicos No, 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 no ¿Ves científicos? ¿No se ven científicos o sí? No veo una mierda No se ven científicos, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, no, no, no No te acerques tanto No te acerques Que somos tiros cañón Creo que estás luteándolo, eh Pásate para el otro lado Ve que yo veo así Está la barca de ellos No te acerques tanto Más para la izquierda Más para la izquierda Hay una barca, ¿no? No hay barca Gente abajo, eh Hay gente, no hay gente Ah, sí, hay bot Hay bot Hay bot Hay bot ¿Entramos? Empezamos cargando Del tirón no Primero hay que matar a los de abajo, eh A ver, cuidado con levantarse Cuando tú digas Empezamos a disparar A los de abajo, eh A los de abajo, eh Una, dos y tres Vamos A los de la primera planta Y a... El de arriba la ha matado No, y la primera planta está vivo, ¿no? Yo no la mato Sí Muertos los dos Dos tiros necesita ese tío Cuidado, hay más gente, hay más gente Hay otros más en la primera planta Hay que matarlos rápido Porque aquí estamos Tiro de cañón Que como vengan los que no estaban disparando Tiro ¿Vamos? 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 ¿Qué la vas? Dejar aquí aparcar Enfrente, enfrente, enfrente Aparcar Aquí, aquí, aquí Aquí, sí Vamos, vamos La primera planta Hacemos una escalera cada una, eh 40 balas Si no nos bloqueamos 40 balas Genial, mira que te he dicho Que cojas balas Barca, 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 barca Y disparándome ese también Espectacular Espectacular Los dos Justo ahí No, la han matado también Nos van a reventar caca Eh, me la juego corriendo, eh A por el loot Vamos, vamos Del tirón, sin nada, eh Vamos como la jugada mía de antes Vale Si conseguimos mi loot Que está, que no lo han visto Que está en el agua ¿Sabes? Ellos no me han visto morir Ah, no le han visto morir Conseguimos ese loot Bueno No, 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 no Me han matado a los científicos Porque me he lanzado de arriba para abajo Y me he muerto por el aire Si conseguimos loot Bueno, es Hacemos mi jugada, eh Como se hayan dejado en su barca Combustible Le robo la barca Y van a tener que salir de ahí nadando Y lo esperamos en la orilla Escuchadme Eh, coge A ver si aquí hay gasolina Y nos podemos llevar a la barca Eso, es que lo que quiero hacer Ha pensado, ha pensado lo mismo No, que salga, que salga Ya verá, ya verá Toma Le he mao, le he mao Tengo, tengo, tengo Con nueve no nos llega todavía Ahí estoy llegando a la barca Con nueve no nos llega para sacar una barca de ahí Hijo de la barca Una sí, pero es que hay dos Si tenemos suerte Se han dejado ellos puestos Se las jodemos las dos Como salga eso Porque no haría tiempo A volver a casa A coger armas Y a esperar en la puta orilla Me voy a tirar las horas Que haga falta en la puta orilla Esperando a los tontos estos Ahí buceando, buceando Es el acechador acuático No hay filtros, eh Para irme de abajo del lado Pasa que el otro va ahí, ¿sabes? Haciendo una plaza Ve buceando, ve buceando Casi te ven menos Escuchadme, cuando llegue allí no corras Solo le deja nadar andando, eh Hostia, tú ¿Eso qué es? Estás en normal Voy a ir a por mi loot, ¿vale? Primero Y las barcas están ahí Lo que tenemos que hacer es intentar Mira primero las barcas Intentamos llevárnoslas No han podido coger todo tu loot, seguramente Y está en las primeras escaleras que vemos de frente Voy a intentar coger mi loot Que está aquí enfrente nuestra Y si tenemos mi loot Un poquito GG si queremos O sea, podríamos intentar entrar Pero a ver si no viene la barca Que me ha dicho Mira, están arriba Disparando a los zombies Vale, están disparando Si disparan no nos escuchan A veces está buceando Y estamos en verdad Bucea rápido Y nada lento Bucea rápido Y nada lento No, me canso No puedo Nada lento Nada lento Nada lento Nada lento Solo andando W para adelante ¿Ves tú? ¿Ves tú? Ya nos han escuchado Me he ahogado solo A veces estaba buceando Y no sé cuál de la animación Te estará buceando O sea, porque estás como por encima Y te estás ahogando de bucear Espera, mis cosas Ah, que me hagan mis cosas ¿Dónde quedamos? Las cosas A por ti, mejor hecho Estoy libre Me ha dicho que has preocupado Para que no filtrase ¿Sabes dónde estoy quedando? Se cree que estoy hablando con Lemao o algo Que no Que estoy recuperando mis cosas Hay prioridades Ahora mismo hay prioridades Lemao no es la prioridad Y Lemao si consigue lo que quiera hacer Como zona segura Ellos son los que están aquí ¿Verdad? Creo que ellos están aquí Ese 17 Tú tienes ese 17 Al lado ¿Verdad? El río Ese Si son ellos Estoy al lado Si me han matado aquí Pero luego me da el loot De ayer Oye Yo cuento que no he muerto Estoy al lado ¿Sabes? Si me da todo Cuento que yo he recuperado mi loot De la plataforma Y con ese loot Me voy a la orilla a esperar ¿Ha visto? Esa es la casa de ellos ¿No? Voy sin nada Si me matan Me da igual No tengo nada Ya he llegado Ya verás Cojo mis cosas Y la mato Que no Le digo que he venido desde muy lejos Luego hay que ver si me sigue o no me sigue O sea, me he explicado al otro ya Ahí viene Ahí viene Que no se nos lía en el intercambio Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Lo prometido es deuda Te he traído todo Toma Yo te lo cojo, ¿eh? Toma, toma, toma No, no, que es todo tuyo Cógelo Yo tenía un francotirador Bueno Eso no sé yo, ¿eh? ¿Debería un francotirador? ¿No? ¿Y una mirilla de... Ah, ahí lo tienes No El C4 creo que te lo dejaste en los otros pantalones Debería matarte No, no tienes nada de valor, ¿verdad? Te vas a vengar, ¿no? No, no, ahora no Que lo sepas que habrá venganza Ahora no porque no tiene sentido ¿Cómo que no? Eh, pues muchas gracias, ¿eh? Te lo cojo con humildad todo esto Aparte, no quería matar, te lo prometo Pero la situación me obligó Así que lo siento Bueno, yo por menos también lo hubiese hecho, ¿eh? Por menos dinero yo también lo hubiese hecho No te preocupes Lo entiendo La vida está muy mal, ya sabes No se llega a fin de mes En plan Sí, sí La vida de streamería no es como antes Cuando vi como era Digo, no, no te preocupes Yo hubiese hecho por 10 euros Eh, lo hubiese hecho En serio Hostia, por 10 euros Te puedo pedir Te puedo pedir que mates a alguien Bueno, esto me vale ¡No! ¡No! Era solo por el placer de matarla, ¿eh? No, no, tampoco nada más Como me pegue la cabeza Yo creo que la cabeza mejor me mata, ¿eh? De una ¡No! ¡No! ¡Ha venido corriendo con caballo! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre! ¡Eso es! ¡Mataos! ¿Esto es el mismo team o es otro team? ¿Es otro team o es el mismo? Espero que sea el mismo ¡Se va, se va! Vale, dale ¡Ah, mírale! Ocho, pero qué feo, de verdad Traicionar así Hostia El pacto que habéis hecho Va, que ha sido de jaja Muy feo, Ocho, de verdad ¿Ese mismo? ¿Pero hay un team o otro Que tiene una mala suerte? ¿Es otro? No, no son ellos, ¿verdad? Ya es puto tener mala suerte también Que estaba a huevo Tenía que hacerlo Si no lo hacía algo, ¿sabes? Algo por dentro me comía Y yo, Juan, a mataba a Lemao ¡Lemao! ¡Ocho! Nah, eso es imposible ya Escúchame Había recuperado mi cosa Había recuperado mi cosa Y cuando me... Me han visto justo montándome la barca No me lo creo, tío No me lo creo Ah, la había recuperado Y te habías montado Claro, me estaba yendo Y me iba a ir Iba a coger Romper una barca Y irme Y justo, tío Y justo me han matado, tío Y es que la polla, tío Que hago en todo, tío En mi casa está abajo Y yo creo que nos van a poder cogerlo todo Porque hay mucho luz allí ¿Qué quieres hacer? Y vamos con alguien En una tercera barca Paco, la voz cambiada, ¿eh? Es que soy la abuela La abuela de Lemao ¿Cuál es el plan? ¿Qué quieres? Lo que tú quieras Vamos con... Traje de buceo Vamos con solo combustible Traje de buceo Le robamos Que hay dos barcas, ¿verdad? Le robamos las dos Cámbiate la voz Que ya cuesta entenderte de normal Que con esa voz cuesta más ¿Me escucha mejor? Ahí está ¡Toma! O se ve así, ¿no? Lo de... ¿Cuesta mucho investigarlo? El barco de nivel 3 Ah, entonces nada Si quieres vamos con... O sea, vamos con esto de madera Eso es cero posibilidad Si no pene, cero posibilidad, ¿eh? Vamos con un arco Y si nos llevamos luz bien Y si no, volvemos Y nos vamos para base militar Y es para quitarnos tonterías de aquí Sí, sí, me ha gustado Y es para tirarla al suelo Pues por lo menos la gastamos En tonterías Vale, yo llevo arco y flecha Y un cuchillo para romper cosas Venga, vámonos Esto es mucha confianza, ¿eh? Qué fuerte lo que le haces a Elemao ¿Qué le hago? Está roleando Nia también ahora Azotarle Sí, está roleando Sí, está roleando Una de esas suene que le he dado Casi me das ¿Te han hablado en privado alguien? Ah, se había dicho tú, ¿no? Si no digo yo Digo, ¿por qué me está roleando? Vamos por la izquierda Pero si vas llamando la atención Normal que nos mate en cabeza, Pony Venga, dispara otra flecha Pero si esto es una flecha Que esto no se escucha La flecha no se escucha Está en silencio la flecha Tiene silenciador la flecha ¿Ves la caja? No, tampoco ¿Es él? Sí Acabo de ponerlo yo, ¿eh? ¿No había venido nadie todavía? No, tío Tenemos que haber venido con armas Eh, ¿nos escondemos? Eh, sí ¿Dónde nos vamos a esconder? Aquí arriba, mira aquí arriba Que podamos verlo Aquí No, aquí hay radiación Cuidado, cuidado, cuidado Sí, aquí, aquí Mira, en esto Buenísimo Tal suenan los tobillos que no veas Ahí, ahí, arriba, arriba En el borde de que me he caído En el borde ese hay que ponerse Aquí Aquí ¿Cómo has llegado? Aquí Oh, vale, vale, vale Pero no vemos una mierda desde aquí Desde aquí, sí Si vienen por aquí No me entorpezcan Vale, aquí sí que vemos cositas Y como vamos de marrón Pues nos camuflamos Voy a buscar algo para cenar Porque tengo 14 minutos para cenar ¿Qué vas a cenar? ¿Me invitas? Yo veo que me quieres invitar Con esa cara que me están mirando Los ojos, mira ¿Están mirándome de lado a lado? Yo creo que sí ¿Me quieres invitar? Mira qué ojito más bonito, ¿eh? Tiene un ojo un poquito rojo Yo creo que eso es del ordenador, ¿eh? Échate unas gotitas que hay que te quitan a veces los colores rojos del oro Se llama clorido, creo No te preocupes Yo no lo he usado todavía porque a mí me molesta que me dé algo en los ojos Pero no te preocupes Tú échatelo si quieres Aunque tiene el ojo un poquito verde, ¿eh? Sí, sí, te veo los ojos verdes, tío Tiene los ojos verdes Joder, tu padre y tu madre Tenían los ojos verdes, ¿eh? Eso es bonito Por lo menos tiene los ojos de color Vaya ¿Qué suerte tienes en la vida? Vaya Por Dios ¿Pero para qué me das un beso? Vaya No ve qué pinta tiene, ¿verdad? Vaya, más facherita, ¿eh? Mira Esos muslos que tienes Buah Y esos gemelos Y esa rodilla que no se ve ahí Que está medio incrustada en carne ¿Qué pasa, Carlos? Incrustada en carne Buah Increíble, ¿eh? Mmm Y ese codito ahí que Con ese bici Y ese Vaya Ese antebrazo con ese bici Que está ahí todo mezclado en uno Que parece ahí Vaya Buah Esos deditos Esos deditos Hola Me estoy haciendo una jabada Tres minutitos Tú no te preocupes Puedes irte, ahora vienes ¿Alguien ha entrado o no? ¿Tú qué crees? ¿Es alguien? Es un jabalí ¿Pero por qué se ha puesto así? No creo que lo persigue a alguien, ¿eh? ¿A quién la ha enchufado? Voy a coger la comida Ya se ha salido a comer No le gusta comer nada Zampabollo Así se está quedando Cuadrado como la madera Mira lo que zampabollo Estoy cenando, eh Sí, sí Tú tranquilo Cena tranquilo Te quedan todavía ocho minutos Y a partir de los ocho minutos A correr para casa O sea, nos looteamos de arma Y nos vamos a matar a Ania Mira dice que te quería matar ¿Me quiero matar? Lo saben, ¿no? Porque ha dicho que eres una tóxica Me ha dicho eso por privado, ¿eh? Porque dice que tú estabas hablando con ella Ahí está a mí una fama de lata, ¿eh? Mucho mejor, ¿sabes? Pero está muy bien Tú come tranquilo Esto nunca ha sido una carrera Nunca lo fue Nunca fue una carrera Ocho, hoy estás muy callada, ¿eh? ¿Por qué estoy cenando a lo mejor? Estaba cenando cebada, ¿era? Cebada Oh, cómo está entrando esto Tío, como nos llevemos esta caja Estoy flipando, ¿eh? El luz más fácil que hemos hecho en nuestra vida Y nosotros intentando ir al otro lado Después de esta Hacemos la otra La de la planta potabilizadora Y lo que hemos hecho antes No sé qué militar ¿Traes la tarjeta o vamos a la casa por ella? No, no Tenemos que ir por la casa Y congelar armas y cosas O sea, ahí tenemos NPCs Vale, vale Ahí NPCs, la base militar Me mira a mí en vez de mirar Si viene alguien o no Estoy mirando más yo Si viene alguien Que él Yo estoy cenando ¿Tú confías en nosotros? Sí El personaje El personaje ese Se parece a Alemado de verdad, ¿eh? Es la vida real Me falta el pelo rubio y poco más Venga, que podemos Dos minutos Tengo un aire, ¿eh? Ya vienen los reyes, mago De Caminito de Belén Ole, ole, hola ¿Cuánto queda? Falta Uno o dos minutos Más o menos A este ritmo Tu 14 de febrero Va a ser con Alemado Correcto Habla de horas que me he tirado Con Alemado esta semana Dios No se puede cenar tranquilo Puto ruso Chavo Dime Ocho Dime Vamos, vamos Ah, ¿lo has cogido? Claro ¿Algo que merezca la pena? La escopeta es paz Bueno Y en verdad no, nada Y después reciclaje ¿Reciclamos esta ahí la recicladora? Vale Si nos matan, puedo tomar por culo Te sigo No llevamos nada bueno, ¿sabes? Yo sigo cenando, ¿eh? Ahora nos hacemos de... Vale, si quiere que esté aquí Vale Ahora nos hacemos las plantas y lo de militar Bueno, vamos a casa primero y cogemos cosas buenas para poder hacerlo Lemao Se me acaba de ocurrir algo muy bueno Vámonos, ¿vale? Vente, vente corriendo Mira Discord Estoy leyendo Dicen que confiar en nosotros Hay topos en el chat Podemos hacer Vamos ahora a la planta potabilizadora y militar Volvemos a casa y hacemos eso Como quiera Tenemos tiempo, ¿eh? Podemos hacer las dos cosas Hacemos una y luego terminamos con eso A ver si sale, va O sea, hacemos primero a planta y lo otro Venimos a casa, dejamos todo lo que hayamos conseguido Y hacemos lo de Discord Ajá Pero es que... Lee lo que te he puesto Ah... Ah, correcto Cierto Muy bueno Pues hacemos lo otro entonces ¿Vamos, Légola? Sí Discord Eso me gusta más Te ha gustado, ¿eh? Vámonos De pa' acá Mira la puerta Habría que cambiarla por la otra Para que no se viera tanto Porque esta es que se ve de lejos, ¿sabes? Sí Porque mira, mira esa Ya, ya, ya Ahí se ve No se ve tanto Oye, pues al final no hemos perdido nada Ya hemos conseguido... Hemos conseguido cosas Vale, tenemos todo, ¿no? Tarjeta no nos hace falta, ¿no? ¿Dónde vamos? Sí A la planta potabilizadora, la azul ¿La has cogido? No Joder, tío Esto me está dando hoy... Hoy me está tocando los huevecillos, ¿eh? ¿En serio? Pero si esta cueva es gigante Y podemos caminar todos muy bien No te quejes Vale Se está a los huevos hoy Hoy estoy hasta los huevos Estoy por pegarle un tiro ya a algo Creo que vamos a ir por tarjeta azul Y también al puerto, ¿eh? Venga Hacíamos una ruta Porque tenemos una nada más Venga, vámonos Vamos a la planta potabilizadora De la planta a la gasolinera Y de la gasolinera al puerto Es que entonces no vamos a tener Para tantas cosas, ¿eh? En el cuerpo Adiós, no he cogido balas Me cago en mi puta vida ¿Te has cogido balas? Justa para lo que vamos a hacer, ¿eh? Vos nada más hay la base militar Y si no vamos a ir allí Nos falta balas Que quería base militar Que de base militar hay un huevo de loot Pero vamos a ver Si vamos a planta potabilizadora A gasolinera al puerto Vamos a ir a full de loot ¿Cómo vamos a ir después a base militar? Bueno, venga, voy a por balas Ya, eso sí, verdad No sé si me explico Sí, sí, sí Va, te sigo la ruta ¿Qué quieres hacer? Vamos, perdigón Oh, mira, mira a la izquierda Lo que hay Una mariquita Dime que tiene gazofa Pues venga En el auto de papá Nos iremos juntos ya Vamos de paseo ¿Ocho? Ah, que está esperando que yo cante Vamos de paseo Que yo no canto Claro Por favor ¿Por qué no canta? No sé No vamos a cantar ¿Qué quieres que te diga? Tienes que cantar, Ocho Por el destino de la humildad De nosotros Métete por aquí Por ahí, por ahí Por ahí Y por el destino Cogemos estos barriles Y nos metemos por donde antes, ¿no? Entramos por el otro lado Sí, se puede por ahí Ahí está la puerta Venga, se vienen a pargasos, ¿eh? Cuidado, cuidado Entra, entra, agachado Entra, agachado No te ven El de fondo me ha visto Cuidado por la espalda Que no sé si hay gente fuera Toma, balas Y ahora, ahora Que den balas ¡Coño! Toma, más balas Vale, vamos a lootear Lo que queda Sí Es que aquí hay un montón de loot, ¿no? Entre estos Las balas que nos han dado Todo el loot que hay ¿Dónde vamos? ¿Para planta? Vamos a planta Pero a por la tarjeta Y ya está Un tonte Eh, vale Mira, la gente está cayendo ¿Has visto el chat? Ya no va a salir más cajas ¡Oh! Traje, traje Del que te gusta, tú Toma Vamos a meter cosas rápido Y nos vamos para planta Y creo que esto está reideado Ah, no, mira No está looteado No Rápido, rápido La de esta no la de eso La que es La de esta no la de eso ¿Qué casi le voy a decir? ¿Qué significa? El cuerpo es un pincio Y las chapas no las llevamos Las tarjetas de tráfico No las llevamos Eh, vale Creo que ya no, tío Yo creo que ya Vigila con el alt ¿Algo más? ¿Qué quieras que haga? ¿Reidea también de mientras? Reidea, reidea Reidea, reidea ¿Te gustan las películas de susto, Ocho? Las películas de susto, sí Me gustan las películas de susto Pero ¿de qué te ríes? Le pego un tiro en la boca Es que Eh, ya está, ¿no? Eh, sí Para la planta Venga, vamos Los andaluces somos así, tío Somos los mejores Porque ustedes todavía vayan en el pasado Tú tienes que ser Del país vasco por ahí No Mi madre de Badajoz ¿De cuál te eres, no? De Galicia Mi primo de Málaga ¿Primo de Málaga? Sí, tengo primos por ahí en Málaga Si te entiendes Sí, si te entiendes Por eso me río Porque te entiendo Como te pegue con la chapulina en la cabeza Te va a enterar tú Eso no sé qué ¿Ves tú? Toma, toma, toma Toma, coge la tarjeta Vete tú para allá directamente Y voy a poner el fusible Para allá era Aquí, donde pasó el helicóptero Vale, me acuerdo Toma La primera puerta que abro Con... ¡Uh! ¿Y todo esto? Oye, esta ruta Habría que hacerse a más veces, ¿no? Bueno, ahí vendrá Y se podrá coger más cosas Cojo lo que puedo La tarjeta roja está en el suelo Mira, la tarjeta aquí en el suelo No te cabe No, ya nada, ¿eh? Vale, pues... ¿Volvemos? Vale, vámonos Podríamos ir al aeródromo Dejamos esto en casa Y vamos al aeródromo Vale, sí Y así lo ves también Vale, perfecto Órdenes los cofres, señor 9 Terrible Muy bien, perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Vámonos No, espérate Espérate, que me va a tomar la fiebre Es que me noto Me noto hot Me he puesto el termómetro, ¿eh? No me puedo mover muy bien ahora mismo Vamos, 8 ¿Qué hace el termómetro? No puedo alargar el brazo, ¿vale? Porque lo tengo aquí puesto Lo estoy encogido Hasta que no suene No veo nada Vamos Espérate, me está apretando el termómetro Te voy a decir la fiebre, ¿vale? Te voy a decir lo que tienes A ver, ¿cuánto crees que tengo? 36 con 2 Casi, casi, ¿eh? 36 con 1 ¡Aaah! No me lo creo ¿En serio? Sí, sí, 100%, 100% Tiene bastante balas, ¿no? Vale, papá Pues venga, vámonos Eh, eh, 33 ¿Suficiente? Eh, allí no hay bots Creo que era No me acuerdo Vale Creo que no, no Creo que no Mira, vamos a ir al puerto Cogemos la azul Vamos al puerto con la lancha Cogemos la azul Sí Y nos vamos para arriba Hasta... D6 por ahí O D12 D12, ¿no? Porque estaba la de esta gente Por ahí Vale Rusa es una cosa Que me engancha muchísimo, tío Porque es que, claro Si te matan Quieres ser de venganza Y si vas muy bien Vas a matar a gente Claro Y cuando te matas Quieres volver a eso Pues entonces... Vale, vamos directo Por la tarjeta azul Y nos vamos, ¿eh? Vale, sí Mira, te lo explico, ¿vale? Por si algún día vienes Metes aquí el fusible, ¿vale? Le das a encender Y te vienes para acá Vale De aquí, tarjeta verde Tarjeta azul Vale Y ya está, ¿no? Aquí, en la mesa esa, ¿vale? Te coge eso y coge el fusible Coge el fusible abajo Para que tengas el fusible bien Vámonos Vale, siguiente punto ¿Utilizamos la tarjeta Onde vamos ahora? Sí, sí, sí Vamos a utilizarla Vamos, toma Ah, pero esto se lo ha hecho alguien Esto es para un coche, ¿eh? Esto es para un coche Esto es para un coche Eso es que aquí guardan el coche, tú ¿Eh? ¿Qué no son estos? Que tiene un garaje y todo Sí Se coche, cuida, cuida El otro, el otro ¿Viene para acá? Y para, en cuanto lo tengas a ver ¿Te damos? Hola, hola, ¿todo bien? Hola, buenas, ¿qué tal? ¡Hombre, ve! ¡Hombre, ve! ¡Revíveme, revíveme, revíveme, revíveme! ¡Hombre, qué casualidad! ¿Sabes que ayer le pagó 500 euros a los Amagitsi para que me matase? ¿En serio? Sí, sí, sí. Escúchame, ¿tiene la llave? ¿Tiene la llave del coche? ¿Tiene la llave del coche? ¿Tiene la llave del coche? Sí, sí, sí. ¿Sabes llevar? No sé. ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Hola, chicos! ¡No tengo armas! No me deja... Espérate, no me deja... Ven, 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 detrás de la casa. Ven, ven, ven. Detrás de esta casa. ¡Ah, lo he matado! ¡Ah, lo he matado! ¡Qué mala gente! ¡Que lo he matado! ¡Que se ha llevado! El 8 es el que decide que es mi jefe. ¡Hala! Ya está. ¡Te estamos levantando! Coge el traje, coge el traje. Vámonos. Dios, pues vámonos de aquí, ¿eh? Sí, vámonos, vámonos. Ahora, ahora, ahora. Móntate, móntate. Quiero por subir aquí. Está cerrado con llave. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Que no sé cómo va esto. ¡Vamos, coche! Oye, es más divertido cuando somos dos contra dos y eso. Y no dos contra cinco, ¿eh? Es más divertido. ¿Quieres conducir? No, no, ha llevado tú. ¡Brum, brum, brum, brum! Se me lleva por mal camino. Están matando. ¡Aaah! Nos podemos ir ya, ¿eh? Si quieres. Tenemos todo el luz. ¡Hostia! ¡No, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Está arriba, está arriba! ¡Baja, baja, baja! ¿La ha matado? La ha matado. ¡No puedo bajar! ¡No puedo bajar! ¡Le he mao! ¡Le he mao! No sé si lo he tumbado otra vez o no. No, la ha matado, ¿le he mao, ¿verdad? Le he metido tres y la ha matado. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿De dónde iba, ta ha cao? ¿Pero cómo se cambia, cómo se cambia? ¡Me persigue un ladrón! ¡Ven, ven, ven! ¡Que me he quedado atascado! Que sigo matando gente de aquí dentro, pero que tengo que salir. ¡Ah! ¡Sácame, sácame! ¡Dispara el otro! ¡Me quiere matar la piel! ¡Muerto, muerto! ¡Ya está muerto, está muerto! ¡Va, idame! Va, que estoy matando a todo el puto mundo dentro del coche Sácame Me mata todo el mundo No puedo salir, me matan En cuanto venga me matan ¿Qué coño? ¿Cómo se ha movido esto? Ocho Móvelo, móvelo, sigue haciendo eso Vale, vale, vámonos, vámonos Ocho, mírame si tiene Menos mal que la has movido el puto coche Menos mal Madre mía la de mochazos que les he metido Los he matado dentro del coche Es una bestia Hay un problema El coche ese ya no funciona para siempre Porque le he dejado la llave dentro Es casualidad, ayer Death le paga para que me mate Y hoy me encuentro a Death Vaya, vaya, como es un rust Corre, corre Cuidado que me das a mí Buenísimas las ha salido Quítate el arma No lo dispare Que venimos por el puerto Mira a ver si tienes la marca roja Sí, la tengo, la tengo Esperemos que no te disparen Buenísima ha salido ¿Quién soy disparando? Death intentando matarnos Death intentando matarnos Pues ayer Ha salido y bien la jugada Cuando estaba solo hice metro y me lo hice Pero me mató Mayichi Que no quería matarme porque Death le dio 50.000 bits Para que me matase Mayichi, yo te bajé Yo te bajé dos veces a cada uno Sí, sí, has bajado dos veces a cada uno Y una dentro del coche, ¿sabes? Qué buena Mira, está jugando con el impidador todavía Si quieres Este bajo otra vez Pues escúchame Por la espalda dice De al lado No siempre lo haces, perrita Vamos A casa de Juan Y lo matamos ahora Por boca chancla Vamos de cara, ¿vale? Y llegamos a su casa Y le disparamos en En la puerta ¿Vale? Le pegamos dos o tres tiros en la puerta Que sienta el miedo Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao que puede estar por aquí, ¿eh? A lo mejor farmeando y haciendo sus cositas Cuidao, 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 cuidao Me ha visto Me cago en Dios Adiós Estamos fucked Estamos fucked, ¿eh? Toma, ponte una cama Corre, ponte una cama Ven, ven, ven Te doy una cama Nooo El dead pagando helicópteros Vamos, vamos Llego, 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 llego No te persiga a ti, Lemao, helicóptero No, pero viene para acá, ¿eh? Otra vez Viene, 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 viene No nos pega, ¿no? Espérate, espérate, espérate Que no las coja, ¿eh? Vale, vale, vale Viene la guardia civil, ¿sabes? Vamos a chochito Tío, en serio Que va a venir todo el rato aquí, tío Tengo una pared de madera De esas que poco Te la he dado No, se ha cabido No, a nosotros no, no Toma, 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 toma Está aquí al lado, ¿eh? Toma, toma, toma No, 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 a nosotros Toma, toma, toma Ah, Barico La acabo de matar Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Vamos a lucharle Que bubu, la ha matado en helicóptero Calla, calla, calla Eso se ha pasado La ha matado por la orilla, creo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿La has encontrado? Lemao Hijo de puta No me ha dado las jeringuillas, ¿sabes? Me ha dejado bendidísimo Si las putas jeringuillas Barico le ha matado a un lobo ahora La ha matado Me deja sin jeringas Está Juan Me va a matar Juan Y se cree que me ha matado Y es bueno Lemao Espera, espera Me curo, me curo más 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 Ocho, ojo Ocho, que Tío, te he avisado, tío Tenías que haberlo matado Sí, claro Con treta de vida Si no tengo jeringuillas ni nada Que no me ha dado las mías Llevo media hora curándome solo Coge esta Coge esta Coge esto Coge esta, anda Con jeringuilla voy a ir curado Y me he directado por él Pero llevo media hora curándome solo Me ha matado Juanito al final Sí, está pillado Es que tiene un sitio Donde no tienes nada de cobertura ¿Qué te trae? ¿Qué te trae? Llamo yo en la puerta A ver Mi cosa, Juan Mi cosa Voy por el campo A coger setas o algo Porque si no ¿Se habrá ido a hablar con el Dead? Siempre con esto Venga, Juan Sal Que era broma Buenas noches Hijo de puta Te reviento la casa con la pala Te reviento la casa con la pala Ocho, tío Era tu oportunidad No sé dónde fuiste ¿Dónde fuiste? Estaba en la montaña buscándolo Bueno No creo que se asome ¿No pasa nada? No, no hemos perdido muchas cosas 40 balas y el arma Y el trajo Es que le he metido tres Pero cuando se ha puesto a correr Ya no le he dado a ninguna Buah, y al final tampoco hacemos el barco Porque la gasolina la tiene él El helicóptero No la ha jodido El helicóptero de puta ese Me la ha liado Es que ha sido cuando he asomado a la montaña Hay pum, de cara, ¿sabes? Podemos hacer una petro, ¿eh? La hacemos tranquilo los dos No creo que nos la líen Si nos llevamos la barca No tiene gasolina, ¿no? ¿Tienes tela? Sí ¿Y grasa animal? Eh, no Vamos a matar a estos jabalís Mata a ese jabalí, porfa Mátalo No he escuchado ni un G-Market, ¿eh? En verdad Creo que llegamos Vámonos, vámonos Creo que llegamos ¿Sí? Tengo 20 de fuel ¡Oh! Y nos vamos para la casa Nice Nice ¿Eso qué es? ¿Eso qué coño, eh? O sea, OVB es ahorrada ¿Qué es para la derecha? ¿Qué ha salido ahí? ¿Qué coño? ¿Movidic? ¿Movidic será? ¿Ahora sí hemos llegado? Vale Let's go Tenemos mucho cuero ya, ¿verdad? Inmantado Dice, bro, estás enfermo Tengo balas Llevamos una 100 cada uno Llevo 100 ya Vamos bastando bastante tela Yo me suelo llevar 100 Eh, vale, pues ya está ¿Vamos? ¿Nacemos Petro? Pum, pum, pum Acuérdate Tienen que haber dos vigilantes arriba, ¿vale? Va, se vienen los vergasos A nosotros Oh, yeah Casi la lío Casi se nos va ¿Cuánta gente crees que vendrán a la Petro ahora? Hombre, no debería ir a nadie, ¿no? Creo que quedamos tú y yo jugando y poco más Seguro Cuidado con que no nos destrocen la barca, ¿eh? Que no nos destrozan, no tenemos que ir nadando Pues está casi jodida, ¿eh? Con sienta de vida ¿Hay bot? Hay una barca, ¿eh? No, 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 que se lo están haciendo, que se lo están haciendo tú No me jodas Lo están haciendo Entramos, entra, entra, entra ¿Nos llevamos la barca? ¿Nos llevamos la barca? Sí, 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 sí Mira, está arriba, está arriba de la izquierda ¿Pero es un NPC? No, no, no Era una persona Arriba en la torreta de la izquierda Ha andado por allí Vale, 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 vale A ver si se han dejado la gasolina Espérate Se la vamos, se la vamos Se viene, se viene Es que no sé por dónde va a venir Mira, mira, cómo es culpa, ¿eh? Sí que lo saben No estaba haciendo nada El de aquí arriba Tiene que haber unas cajas Y está así Lleva tres, lleva tres, lleva tres Lleva dos más, cinco Y se murió a cargar No sé si hay más, ¿eh? ¿Era uno solo? No sé ¿La has tirado? Se murió, sí, se ha tropezado Cuando va en grupo puede Pero cuando se ha solo no puede Se ha llevado todas, ¿eh? Cinco en el pecho, uno en la cabeza Puede que haya más gente, ¿eh? Vale Coge bala, tú Coge bala Bueno, viene cargado este ¿Has cogido el arma? Eh, sí ¿Nos la hacemos la Petro o...? Sí, 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 nos la hacemos, sí ¿Qué falta? La última parte, ¿no? Sí, pero está todo hecho Solo falta poner la tarjeta ¿Quieres que esperemos un poco antes? Porque seguramente... Venga ¿Vendrá o no vendrá? Si está solo, no creo Pero si se le ocurre algún plan como Lemao Puede ser Vale, no lo hacemos Se ha roto la tarjeta ya, ¿eh? ¿No ha sido tú? Sí Esta puerta no se cerrará Sí, se cierra, se cierra Así te sale Coge todo lo que haya por aquí Y ya está Guau, adiós, mira Explosivo Eh, renta que te vayas con las cosas La base o voy a yo, ¿eh? Sí La barca rápida va súper rápido No le da el pirateo Vale, vale No le da el pirateo Pero no tenemos otra tarjeta, ¿eh? No te salgas, échame las cosas Que yo lute Que vaya a la base y te esperas aquí Tenemos otra tarjeta roja Sí, tengo yo una Vámonos, vámonos y volvemos Vámonos y volvemos Vámonos y volvemos Sí, porque no hay por qué dar en la puerta, ¿eh? Porque si viene me lo explica Eh, bueno, me la... Vente Espérate que no me mate Vale, bien Baja ¿Dónde estás? ¿Que me muero solo? ¿Quién me ha disparado? ¿Qué cojones? ¿Quién ha sido? ¿Ha sido NPC o quién coño ha sido? ¿Quién coño ha sido? Ah, que le me ha llegado ¿Qué coño me ha matado? No sé qué ha pasado La verdad ¿Me has luteado? Ocho Sí, me falta tu arma Pero vaya Tenemos la de este y esto Corre Eh, coge cosas del avión Corre, coge cosas del oso Y guárdala Vamos ¡Del avión! Vamos al avión Pensé que me gustaría ver la repetición Por saber Que va a estar el arma de Carola ¿No? Sí, pero Drawing es O sea, sí Te has ahogado Pero fue lo último Pero ha sido al final Porque me he ido para una esquina Están intentando salvarme ¿Sabes? Pero no ha sido todo Pues no sé qué ha sido No sé si ha sido un NPC ¿Qué coño ha sido? Yo creo que es NPC Antes de irnos Hacemos el banco de trabajo 3 Que hace el C4 Y que aprendérselo Escúchame Dime Apréndete eso que voy a poner ahí Te vas a aprender el C4 tú A tomar por culo, ¿vale? Si te aprendes el C4 Te tienes que aprender los explosivos Y tú eres el que hace la granada La C4, ¿eh? La C4 Vale Eso viene muy bien Eso es para reidear, ¿eh? Venga, te metes eso y nos vamos No, espera que estoy ¡Ay! De milagro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Corre, corre Esto es Carola, tío Esto no encontramos ahí a Carola, ¿eh? Como ha intentado correr la ratita Súper calladita la rata, ¿eh? Súper calladita Súper calladita la rata Vale, ya Vámonos Haré que vigilar porque a lo mejor ha podido venir, ¿eh? Hostia, tío, es de noche Nos tiene ganada la visión ahora mismo ¿Entramos? Entramos Cuidado, ¿eh? Cuidado por si hay alguien ¿Pero hacemos la tarjeta? O cogemos luz y nos vamos Si va el luz de arriba No tengo mirilla Si va el luz de arriba Es que arriba se está meneando alguien, tío ¿Tantos botos había? Pero solo es que... Cuando pones la tarjeta, ¿no? Ahí está Madre mía ¿Cómo enchufa eso? Están activados los botos grandes Están activados los botos grandes Sí, sí, sí No, me enchufa ¡Oh! ¡Se va la postrilla! Madre mía Lo que me ha dado ahí Me ha dejado... Con el culo roto Me voy con el de buceo Que es un poco cantoso, ¿sabes? Si va a preguntar y eso va a ser cantoso Se puede saber que aún estamos intentándolo hacer Un poquito... Bueno, a ver Tampoco no es lo más rápido del mundo Pero esto iría muy bien tenerlo Más teniendo la Petro al lado Porque podemos ir con trajes de buceo Por abajo Y subirles, ¿sabes? Tranquilamente sin que se enteren Medio a medio, ¿eh? No es lento Tampoco no es muy rápido Bueno, medio a medio Ahora un tiburón de cara Y me cago ¡Oh! ¡No! Ahora es cuando muere No le va No, no mueras Creí que han cogido loot Qué mal hablas Hijo de puta No me he enterado tampoco mucho Qué mal habla No que se equivoque de letras y tal No, no Como conjugar y cosas, ¿sabes? ¿Eso para qué será? Api, esto qué mal escribe Escribe fatal ¿Qué está él? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? No, no, no entiendo No entiendo ¿Sabes decir? Habla muy mal Hay alguien porque han activado la caja Y posiblemente se tiren al agua con ella Te hablo y vigila O se va en barca O se va nadando Porque resulta que ha activado el código Entonces Si activa el código Quiere decir que Tiene que estar por aquí Porque antes no estaban activados ¿No? Sí Mata a ese Detrás de esto me mata también Bueno, estoy abatido Si estaba ahí Protegido Te mata también Detrás de ahí No te los cargas Si he matado A uno Con cuatro Mochazos Sí ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Por qué? Voy a intentar buscar a Carola Es que Me vienen de cara No puedo hacer nada, ¿eh? Y esta gente te viene de cara Pero va por ti Va tirando pa'lante Ha cogido las cosas Deberían nadar mucho más rápido Y llegar a la orilla Antes Y poder matarlo ¿Sabes? Sin nada Esa info Antes De puta madre Loco Te da la info A trozos El hijo de la gran puta Coño Coño ¿Se buggearon? Seis No, iba a dejarlos aquí Vivo Porque mira De esto va el juego No te jode Cómeme los huevos No quiero Que no podía hablarte Porque estaba nadando Tío Es que he saltado Me he ido a buscarlo Carola estaba por ahí Me he ido a buscarlo rápido Con el buzo ¿Sabes? Para pillarlo Pero nada Me quedan 30 minutos, ¿eh? Looteamos esto Y flash y nos vamos, ¿eh? Vete a la buena en la roja Vamos para arriba Cuánto más Si hemos matado Pero hay que hacérselo Porque Espera, cuidado Eh, a ver cómo pasamos A ver, me la juego Está dando la vuelta Madre mía Iba a por ti, ¿sabes? Pasado de mí Vete, vete, vete Cuidado No te quedes ahí parado Espera que baja Baja, baja, baja No, no tengo balas No tengo balas No No Corre, corre, corre No Mata, la mata La cuestión cerrada ¿La ha matado? No tengo ni una bala, ¿eh? Ah, te doy Vale, he cogido aquí Cuidado, cuidado El otro, el otro Vale, ten No, no te metas aquí Quete allí, cabrón Tengo eso Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Quita, quita, quita Espera, quita No, no puedo Hago un tu madre, tío Bueno, mira Uf, de pala vamos a ir justos Vamos a tener que coger la escopeta al final Ah, esto es solo para coger un loot y esto Eh, hijo de puta Hijo de puta el Carola Mira, ha cogido el barco Sí, lo veo Que cabrón, tío Vale, bueno Tengo el de buceo, ¿eh? Me puedo ir tranquilamente y no me mata ¿Qué te ha pasado? ¿Qué coño le ha pasado? Pero... ¿Qué coño le ha pasado? Pero que ha muerto del tirón De repente cayó el cuerpo Ya está, puede ser Si el grupo no tiene nombre os recomiendo Los penas Un saludo y buenas noches Una polla Toma, ¿has visto? Estás hablando de la envidia Porque estás viendo Estás ahí rabioso Porque quieres estar en este puto barco Invantado Te gustaría estar aquí Mira, mira Mira, mira, mira A ver al bobo Me ha gustado como ha caído Ahí directamente ha hecho ¡Pap! ¡Que no! Yo, 8, te digo que soy yo Oye, como te lo ha explicado, ¿eh? La ha sentado, pero de una, ¿eh? No ha aparecido ni tu nombre Arriba a la derecha Directamente te sentó Espérate que voy a por las cositas Vale No, ahí es nada Eso está looteado todo Me quedan 20 minutos Vámonos, tontito ¡Tira, tonto! Venga, tonto, vámonos Que como por reponer los bonos Te va a enterar tú los bonitos ¡Uuuh! A ver si te se le ha ido, tonto ¡Uuuh! ¿Flat, visto? Poquito te ha faltado tú Entre y medio de la plataforma y la barca Oye, está muy bien, ¿eh? Vamos a dejar esto, ¿no? Vamos a dejarlo ordenado Escúchame ¿Cuánto tiempo te queda? 20 minutos, creo Sí, mira la hora ¡Hostia! Es verdad que te quedan 13 minutos Para que cierre esto Es verdad que a las 6 cierra ¿Avión? Avión Para ti todo es avión Un helicóptero es avión La barca es un avión Exacto Porque vas más rápido que tú Tú si tiene metal avión ¿Ese es un avión? ¿Has cogido todas las armas? ¿Había muchas armas buenas o qué? Un MP5 Dos escopetas Nada más Sí A desayunar A desayunar y a mimir Oye, ¿dónde coño está la puerta? Que no veo Mira, 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 mira Todo lo que hemos looteado Dios, que madre mía El lunes Esto, medio vacío Medio vacío y desordenado Ya verás ¿Vas a dormir? Eh, sí He dejado todo ordenado Y ya está ¿Qué más falta es esto? Que no sé dónde lo vas a meter Ok Que me voy a dormir Que me dejes Que llevo 12 horas de directo El lunes Que me coman los huevos Que me coman los huevos Venga, el lunes te los como ¡Suscríbete al canal!